El gobierno de Nariño se consolida como el más participativo de la historia de Colombia gracias a que más de 80.000 nariñenses han contribuido con su voto a la destinación de recursos económicos de la gobernación en proyectos tipo diseñados para solventar las necesidades insatisfechas de la ciudadanía. Para nosotros la visita del gobernador en la Comuna 10 es muy importante, hoy una vez más se demostró la democracia de esta comuna, la organización y logramos los cinco proyectos que la gente anhelaba de una u otra manera, también madres comunitarias tradicionales con 59 millones de pesos es un logro muy importante para nosotros. Después de visitar 59 de los 64 municipios de Nariño, el turno de hacer parte de la estrategia de democratización de los recursos públicos es para Pasto. Aquí en la capital de los nariñenses, el gobernador y su equipo de trabajo llegaron al corregimiento de Santa Bárbara y las comunas 3 y 10, donde en cada lugar se hizo la destinación de 500 millones de pesos. Esto es muy gratificante que un gobernador llegue a todos los rincones del departamento y que haya asignado una buena cantidad de recursos y le permita a la comunidad votar por sus principales necesidades. Proyectos para adecuar escenarios deportivos, fortalecer la seguridad a través de cámaras de video, dotación para salones comunales, parques para los niños y niñas, materiales para el mantenimiento de vías y muchos otros fueron los más votados y elegidos de manera libre por las comunidades. Bueno, estamos terminando este Gana en la Comuna 10, el gobierno abierto de Nariño de la gobernación ha llegado a esta comuna, también estuvo este fin de semana en la Comuna 4, entre las dos comunas hemos sumado la participación de 8.203 ciudadanos, importante participación, de verdad gracias a Pasto, esto es distinto al ejercicio de los cabildos, aquí se ha logrado una participación masiva en nuestro municipio, en nuestra capital del departamento de Nariño. El gobernador Camilo Romero junto a víctimas de la violencia y un gran número de organizaciones sociales e instituciones públicas y privadas, en conmemoración de la Semana del Desaparecido en Colombia, hicieron un mural en el centro de Pasto como símbolo de memoria colectiva en honor a los más de 4.000 desaparecidos en el territorio. Un reconocimiento primero al trabajo de las víctimas, obviamente también a toda la gente que desde las sociedades del Estado desarrolla una acción por los derechos de las víctimas, aquí el corte es quien de algún modo contribuye a evitar que haya más víctimas y quien contribuye a que la gente tenga sus derechos y en ese sentido el mural es un reconocimiento, pero ante todo un llamado de atención para que la sociedad valore lo que los líderes y las lideresas están haciendo. Buscar la verdad, justicia y reparación para las víctimas y sus seres queridos es una gran necesidad y por ello desde la gobernación se reiteró el apoyo pleno a los integrantes de la Mesa Departamental de Desaparición Forzada y en general a todos y todas quienes en la región han sido afectados por hechos victimizantes. En el Centro de Innovación Social de Nariño Cisna, a ritmo de música y con la participación de la Sociedad Joven del Departamento, se llevó a cabo el lanzamiento del proyecto El Mapa, que es un mapa turístico alternativo de pasto. La idea del mapa es mostrar una visión diferente de lo que se muestra tradicionalmente en los mapas de turismo. En el mapa podemos encontrar cinco rutas diferentes, que todas son dichas solo por los jóvenes, no hay como la mano de ningún experto ahí. El mapa se gestó gracias a un proceso participativo del Cisna con jóvenes de la ciudad de Pasto en articulación con Dirección de Juventud y Pasto Turístico de la Alcaldía Municipal, permitiendo identificar lugares estratégicos en la capital nariñense y en el cual se plasmó la visión sobre diferentes rutas y recorridos que pueden hacerse a pie, bicicleta, con amigos y en familia, con las cuales se invita a redescubrir nuestra ciudad, recorrer sus calles, probar sabores que se fusionan con los matices de colores y cultura que ofrece este territorio. La Secretaría de Equidad de Género e Inclusión Social en articulación con la Secretaría de Gobierno de la Gobernación, el Instituto Departamental de Salud, entre otras entidades, hicieron una sentida conmemoración por la dignidad de las mujeres víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado. Muy conmovedor ver a las mujeres víctimas de violencia sexual expresar a través del baile, a través del arte, a través de la danza, su dolor, su perdón y las ganas de paz. Para mí la verdad ha sido un momento muy conmovedor, pero además que es la realidad que vivimos. Las mujeres han sido botín de guerra, las mujeres han vivido en sus cuerpos la guerra y sin embargo somos las que pedimos la paz. El Decreto 1480 que concreta esta iniciativa surge a raíz de la lucha de la periodista Ginette Bedoya, quien un 25 de mayo hace 16 años fue secuestrada a las puertas de la cárcel La Modelo de Bogotá y torturada y violada por sus captores. Tres paramilitares del Bloque Centauros de las Autodefensas Unidas de Colombia a los que investigaba para un reportaje para el periódico El Espectador. Nosotros las mujeres decidimos romper el silencio, ¿por qué? Porque no queremos que les pase lo que nos pasó a nosotros, les pase a otras mujeres. Hemos pintado, hemos... Todo el mundo dice muy bonito la silueta, sí es muy bonita pero no saben el dolor que lleva adentro. En este día se celebra la vida, la vida de las mujeres que han sido protagonistas del cambio y que logran que el resto de población femenina de todos los territorios pueda obtener dignificación y se empodere ante la sociedad.